Había una vez un bichito chiquitito Había una vez un bichito chiquitito Que se llamaba coronavirus Y daba mucho miedo a mis papás Que se llamaba coronavirus Y daba mucho miedo a mis papás En casa me quedaba porque al colegio no iba Y en mi ventana todos los días a las ocho salía a aplaudir Y en mi ventana todos los días a las ocho salía a aplaudir Pronto estaremos juntos con toda la familia Pronto estaremos juntos con toda la familia Y cantaremos y bailaremos Y el bichito ya se habrá ido por fin Y cantaremos y bailaremos Y el bichito ya se habrá ido por fin